Señores, una joven murió tras alegadamente recibir una brutal golpiza de manos de su pareja a solo días de haber dado a luz al hijo de ambos en un hecho ocurrido en el sector de los girasoles del Distrito Nacional. Y como nos cuenta Yasmiris Rodríguez, familiares exigen justicia y que se aprecia al victimario que está profugo. Veamos. ¡Está desgraciado! ¡No, no! ¡Está desgraciado! ¡Está desgraciado! ¡Queremos justicia! Joanny Pinales García, de 24 años de edad, solo pudo disfrutar de su pequeño durante algunos días, ya que pese a su convalescencia tras haber traído al mundo a su hijo mediante cesárea, fue golpeada de una manera tan brusca que provocó el colapso y desprendimiento de uno de sus pulmones y posteriormente su muerte. Esa niña vino con los ojos explotados aquí, cuando él ya tenía cinco meses de barriga, que él se la llevó para el campo. Por el hecho, sus familiares acusan a su esposo, identificado como Joan Mayí, quien alegadamente la maltrataba constantemente, situación de la que supieron cuando ya estaba hospitalizada. Nos preguntaron, mi niña, fue un accidente porque ella está desbaratada, ella está en un pulmón, supuestamente tenía desbaratado, le digo supuestamente, porque todavía no salió la autopsia, por eso es lo que nos decían los doctores. Y la mamá de ella le decía a él, mira, no se lo diga a tu familia, porque después lo van a meter preso, y tú y yo vamos a tener problemas, porque yo tenía toda esa nota de voz, que ella no llamaba y no lo decía. Es tan tal que ella parió antes de tiempo, porque él la tiró por una barranca. Además, denunciaron que el supuesto victimario se llevó al bebé y desconocen su paradero. Él dice, y su madre dicen, cosas que no son verdad. Él sí se llevó al niño, porque él no podía llevarse al niño. Sin autorización de no autorización. Porque él tenía su cédula empeñada el día que la iban a sacar del hospital al niño, él la iban a sacar del hospital al niño, y él no lo declaró, porque él tenía su cédula empeñada. Esta dolorida familia solo espera que el caso no quede impune, como muchos otros, y los resultados de la autopsia, para que el alegado matador sea apresado. Justicia, yo quiero justicia, que eso no se puede quedar así. Por eso es que pasan tantas cosas, que matan tantas mujeres. Dios mío, presidente, yo quiero que llegue el presidente de la República, que agarren a esos delincuentes, a esos asesinos. Pero un caso así, como el de Johanny Pinares García, no se puede quedar impune. Es un psicópata. A su mamá, si usted es una madre, y ya ha tenido hija, hembra, considere. Hágase de cuenta que fue una hija suya, que le pasó lo que le pasó a Johanny. Si usted es una madre, entrégalo. Como él dice, que no tiene hecha ni sospecha. Que se entregue. Los restos de la joven, ni siquiera pudieron ser velados, por el estado en que se encontraban, producto de los golpes. Fueron sepultados la tarde del jueves, en el cementerio Cristo Redentor. Yasmiri Rodríguez, Noticias Telemicro.